Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Nikotomo Smiles Mashimashi en el episodio de hoy ¿Qué palabras aprenderán hoy? Nana y Shiro nos están saludando, hola, como le brillan las hojitas a Shiro Pues nada, que comience la fiesta Bien, tenemos además especial, así que a por todas Ya son las cuatro, en el reloj Ey, Nana Ay, quedo más alta Por supuesto Un abrazo Un abrazo Así que pasa con los gatos, que son increíbles, hasta tres Ay, que pasa Y ahora considera, ¿qué ocurre? En los ojos brillantes Ah, ¿qué? ¿Ahora ya tenemos un móvil gatuno? Ay, que monos con un teléfono Gatitos con un teléfonito, gatuno Que tienen teléfonos Suena guapo Kauai de suu No sé qué pasa con esto, pero es increíble Cuatro, quince Y nuevas funciones que vamos a tener ya mismo Hasta los ojitos de Nana Brillantela Ah, ahora podéis elegir o usar juguetitos Y nuevas funciones que vamos a hacer Y nuevas funciones que vamos a hacer A ver cómo ha salido El juguetito Ay, no ha salido correcto Pero bueno, tenemos más plantas y más regaderas Podéis jugar con el juguete gatuno Y pasadlo bien Vamos a probar a esto El lanzamiento ¿Cómo se juega? Oh, oye Tenéis que golpear Se acabó el combo Siente pelotita Ay, se faltó esta pelota Siente que lanzan Venga, Nana Siro Ay, no le he dado bien Venga Otra más Nana Siro Ay, no Poquito pronto le he dado Venga Siro Pasa Bien Siro Bien Ay, se fue Y la última pelota Y Se acabó el tiempo Han sido diez puntos Qué contentos Qué contentos Sube más el nivel Conseguimos unas flores Y más regaderas Así que vámonos un momento al vivero Tenemos ocho regadíos Así que ponemos Estas nuevas semillas Una aquí Otra acá Y Otra acá Ahora con la regadera Ahí van A regar las plantas Nana y Siro Sube el relojito Y vamos con otro regadío Una plantita más Y han bailado Un regadío más Y deberíamos tener Otro buen grupo de plantas Tenemos una de flores listas Y un tiempo especial Así que Ya están las flores Somos X Y conseguimos Esto Un nuevo tipo de flor Y ahora vamos a ir A una conversación especial Pero me metí un errorcillo Cuando Le puse El monombranana Y me sale el nombre Nana Pero Da igual Para mí siempre será Nana Y él será Siro Es lo que pasa a veces Cuando no entiende japonés Adorables Alejo Bueno hay respuestas Incorrectas Puedes elegir cualquiera Yo he cerrado los ojos En este caso Para elegir la respuesta Correctita Adorables Adorables Vamos a enseñarle Alguna palabra Para Me Sonen Esos móviles son bastante curiosos Lo malo es que mi osito Y yo ahora soy un juego muy raro De Nintendo 3DS No se puede encontrar nada ¿Vale? El reloj avanza y son las 4 y media ¿Qué buscas? Vale, vamos a poner De... Se... 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 La colita De Ciro Sube esto Y vamos ahora con... Vamos a jugar con el juguetito El juguetito de gatos Vamos a jugar con el juguetito de gatos Vamos a jugar con el juguetito de gatos Por lo menos estoy haciendo mejores con vos que antes Es... Se... O... setentazo qué bonito ha subido el nivelito y encima consigo más regadera tarara bueno, vamos a las charlas esta no requiere teclear palabra en este caso y ya tenemos otra de tiempo especial así que retrocedemos y ya tenemos tiempo especial con nuestros adorables gatitos pronto ya deberíamos tener la disponibilidad de conseguir los teléfonos cuatro y media ojalá pudiera entenderos estáis resultando increíbles ojalá algún día decidieran sacarlo en España pero después de más de tres años sólo sacarían seguramente la versión para Switch ¿cuándo podemos usar más funciones de estas? son lo más adorable que existe no te pongas disgustón no te pongas disgustón no te pongas disgustón es que me preocupaste cuando os vio de irse de la carita me preocupo tanto oh tío y ahora pasan 15 minutos más más el reloj 445 ¿qué sucede si no? la colita al otro lado ay nana ¿qué vas a hacer? ¿qué haces con una coletilla? a no ser de que no me hayas fijado desde el principio te estás poniendo muy colorado venga 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 ¿qué tienes que enseñarnos? el de arriba es IE y no quiero decirle IE a estas preciosidades IE no ¿vale? yo no soy una persona que diga mucho no tenemos nuevas opciones ahora tenemos un nuevo lugar digo un lugar para pasarlo bien eh ¿esto qué es? es un juego un tablerito de mesa dos uno y dos ¿qué pasa? uno ¿y qué encuentran? ah es esto dos gemas vale no me quiero arriesgar a que sufran algo malo así que vamos a intentar que sea uno uno ya quedan menos casillas en este tablero dos perfecto uno y dos unas latas de comida recogen las latas ya tenemos otro vamos a ver si la caña de pescar no es tan molesta uno y aquí está hay una caña de pescar ha resultado game over había la caña de pescar no era buena bueno no pasa nada los juegos de mesa estos son divertidos ¿se guarda? pero vamos a intentar a ver si esta vez podemos ganar vale una lata a ver si podemos hacer gol dos yo ya no me fío de la lupa ¿sabéis? otra latita en cuanto veamos que pasa con el gol terminaremos el programa dos otra de estas otra piedrecita otras dos piedras vamos a ver dos hay un osito ahí ah no resulta que tenéis un un número de turnos de momento no puedes llegar a más bueno no pasa nada tendremos tendremos dos tiempos extra para el próximo episodio porque por hoy ya ha sido bastante bueno amigos espero que os haya gustado este episodio de nekotomo de nekotomo me mashimashi esta vez ha sido más jugar que pensar en el próximo episodio seguimos otros 20 minutos más con esos dos valorables gatitos chao